¿Qué tal amigos? Este video solo lo hago porque andaba recogiendo aquí unos vehículos y vi esta hermosura de camioneta pocas veces me gusta a mí una Tundra pero esta camioneta me enamoró 2021 Tundra, totalmente negra ¡Ah! ¡Qué belleza! Kinetic Suspension, King Suspension y Kinetic ¡Ah! ¡Seria! Open Country Sus rinecitos Bien, hermosos los rines Totalmente negra Totalmente negra Suspension trasera también Defensita off-road Estilo baja Totalmente hermosa Pues yo no soy muy fan de la Tundra pero aquí se ve lo que puedes hacer con una Tundra negra le puedes poner la suspensión así le va a haber salido una lanita Pues bueno amigos, solo quise hacer este video porque me enamoré de esta Toyota y no pude dejar de grabarla hasta luego amigos aquí pueden sacar un proyecto si quieren tener una Toyota hermosa color negra pueden hacer algo similar hasta luego amigos